Hola, me llamo Mauricio Toloso. Estoy en primer año. Mi maestra se llama Ana López. Este libro se llama Pelico. Juan José Morosoli. Hoy voy a leer el fragmento de los juguetes. Cuando mi madre estuvo grave, nosotros salimos de nuestro hogar. Mi abuela se llegó a mis hermanos, los chicos, y yo fui a aquella casa, que era la más lujosa del pueblo, mis compañeros de banca. Vivía allí. La casa no me gustó desde que llegué a ella. La madre de mi compañero era una señora que andaba siempre criados. Eran serios y tristes. Hablaban como el secreto y se deslizaban por las piezas enormes, como sombras, las alfombras. Asorbían los ruidos y las paredes. Tenían retrasos de hombres graves, de cara apretada, por largas patillas. Los niños jugaban en la sala de los juguetes. Sin hacer ruido. Fuera de la que es esa sala. No se podía jugar en esta provincia. Los juguetes estaban cada uno en su lugar, como los fracos y las proticas. Decía que con aquellos juguetes no hubiera jugado nada. Yo hasta entonces había jugado siempre con piedras, con piedras, con pedo y con niños, pero nunca con juguetes como aquellos. ¿Cómo no podía vivir? Mi padrino, don Bernardo, el vasco, me llevaba a su casa. Gracias. Gracias.